Hoy te voy a mostrar esta tradilla que es doble uso, marca al torno. La encuentras aquí en Whoopi. Sirve como arnés para llevar a tu peludito al parque manos libres. Y también se utiliza como tradilla convencional. La puedes pasar por el cuello a tu peludito. Claro, ajustándola al tamaño de su cuello. Y tienes una tradilla tradicional. Esta excelente tradilla y muchas más las encuentras en Whoopi. Whoopi es una marca, mi corral.